Venga, va, ¿cuál? 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 ¿El 5? ¿A? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? ¿Claro? ¿Pues entonces haces? ¿A todos? ¿Ehhh? ¿De las frizzas? ¿Qué hago ahí? Pasáis uno al otro lado, ¿no? ¿Recolándonos? ¿Como? 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 Eso es cambio de variable. ¿Y aquí haces? Claro, pasáis el uno al otro lado. ¿Como? Menos uno. ¿Y ahora hago? ¿Celo de alfa? Igual a x. Y queda 2x cuadrado más x menos 1 igual a c. ¿Hago la ocasión del segundo grado? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 cuadrada por c. Partido de 2a. Menos uno más menos 1, 9, 3. Menos 10. 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 Ev Administration. Y cuando yo te pongo mirando para allá por algo, porque me conozco a cada lado, pues te pongo en la mesa. ¿Qué hace moviendo la mesa? Sí, pero de hecho me he puesto un poco mirando para allá. Sí, pero que no mueva la mesa, mueve la silla, le da la vuelta y mueve la mesa para acá. Este es bruto. Este es, mueve cosas de sitio, mueve la cara entera. Pero no la borre, te digo que no la borre y la borre. Es igual. Está todo lo grabado. Creo que ya tiene mi cita y es que... Y pagando, este vídeo no lo voy a poner gratis. Se lo va a poner en patria. Y el pago todo un mes y no tengo que pagar la suscripción a sus vídeos, tío. Oye, ¿a qué? Después de la división, ¿cuánto es? ¿Qué? ¿Qué? Te lo va a hacer. También se lo va a hacer de otra manera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Si coseno de alfa es x, eso será x partido 2. No. ¿No? No se lo dice. El switch como es. Lo he puesto, pero me sale un montón de errores. Mira la función. Como... Era switch, la condición, luego ponía case 2 puntos. Lo que hace, el valor, dos puntos, y luego lo que tiene que hacer break. Lo que hace otra vez. Dos puntos, lo que tiene que hacer break. Serán los dos puntos, ¿no? No se lo dice. La raíz de 1 más coseno de alfa es x partido 2. ¿Cómo? La raíz de 1 más coseno de alfa es x partido 2. ¿Cómo? La raíz de 1 más coseno de alfa es x partido 2. ¿Yo? ¿Cómo que no? La raíz de 1 más coseno de alfa es x? ¿Serán los dos? Si no hay ni idea de alfa es x? Porque he de ingeniero. No hay ningún libro que va encima de... Y como dos trabajos te dan, está directa. Ahora, ¿qué hago yo? con esto, mire, chulería número 1, de ingeniero, raíz de arriba, con raíz de abajo, de abajo, el esto lo paso para allá, y luego todo al cuadrado, y ahora me queda, esto lo paso rectal, el 1 con el 1 es 3, esto, saco factor común y me queda, por un lado, coseno de alfa igual a 0, y por otro, coseno de alfa igual a menos 1, ¿cuánto vale el coseno de alfa? en 90 y en 180, y también se va a hacer, con el cambio de variable, este es tío, pero no merece la pena, pero 1, ¿cuánto vale el coseno? en 90 y en 160, en pi, venga, delicéamelo, bien, te aburro